Número 5. Bicicleta eléctrica unisex con ruedas de 26 pulgadas. Tiene un motor de 250 vatios y alcanza una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Equipado con caja de cambios Shimano de 6 velocidades. Cómoda y completa con todo, porta equipajes, luces de batería, tanto delanteras como traseras, pata de cabra y timbre. Resistente y duradero. Excelente relación calidad precio. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 4. Bicicleta eléctrica de ciudad para mujeres. Excelente relación calidad precio. Tiene un potente motor de 250 vatios, ruedas de 28 pulgadas. Ofrece un alto rendimiento, la batería de litio se puede guardar cómodamente bajo el porta equipajes. Ofrece 100 kilómetros de autonomía en modo eco. El cambio Shimano permite una fácil selección de 7 velocidades, adecuadas para cualquier tipo de carretera. El cuadro es de aluminio con manillar ajustable. La pantalla tiene tres botones para el control de la luz, la capacidad de la batería y el código de error. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Bicicleta eléctrica unisex para adultos. Equipado con un motor de 250 vatios con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. La batería de litio se guarda cómodamente bajo el porta equipajes. Ofrece 100 kilómetros de autonomía en modo eco. El cambio Shimano permite una fácil selección de 7 velocidades, adecuadas para cualquier tipo de carretera. Tiene un cuadro de aluminio con manillar ajustable, frenos Shimano y una horquilla rígida. La bicicleta eléctrica cuenta con una pantalla LED, caballete central, un cómodo sillín, timbre, guardabarros y cubrecadena. Excelente artículo. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 2. Bicicleta eléctrica de ciudad para hombres. También disponible para mujeres. Potente motor de 250 vatios con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Ofrece altas prestaciones con una autonomía en modo ecológico de 90 kilómetros. La batería de litio se puede guardar cómodamente bajo el porta equipajes. El cambio Shimano facilita la selección de 21 velocidades, adecuadas para cualquier tipo de carretera. El marco es ligero y plegable. La bicicleta está equipada con luz delantera y trasera, pantalla LED, caballete central, sillín cómodo con sistema de liberación rápida, timbre, guardabarros y cubrecadena. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 1. Bicicleta eléctrica unisex para adultos con ruedas de 27 pulgadas y media. Cuenta con un potente motor trasero de 250 vatios con una velocidad máxima soportada de hasta 25 kilómetros por hora que ofrece una larga vida útil y un alto rendimiento. La batería de litio está integrada en el cuadro. La bicicleta eléctrica ofrece 100 kilómetros de autonomía en modo eco. El cambio Shimano facilita la selección de 27 velocidades, adecuadas para cualquier tipo de carretera. El marco es de aluminio. También cuenta con frenos de disco hidráulicos, una pantalla LCD y una horquilla de suspensión. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción.